Música Cuando llegue el soleste, salen de escada Los barcos, pesqueros, que van a travesar La presa, la presa, es que a veces se cuenta Y loco se cuenta, la muerte del mar Algo hace el sauzal, también salió Que despide triste, traigo a él Llegando a su abuela, por irse a pescar La vieja llorando a fría del mar Música Cuando llegue el sol, buscándole a destinar Luchando las olas, por irse a car Algo que a los pies, vale que volar Música 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 Luchando, mojadas, bajando, chubascos Y viendo las órdenes, se va a llevar Música 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 Nos abres, vuelve, a ver a su mar Son sorprendidos, por donde está mal Música Música Aunque a la noche, se va a llenar Música 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 Cuando la cabalga es adiós, yo siempre recorrido, dejado su luz.